La teleasistencia es muy buena para todo y teníamos que llevar todos mayores el botón. El botón sirve para tener mucha seguridad todo el día, igual de noche que de día. Solamente me lo quito cuando voy a la compra o a pasear o salir de casa. No lo he tenido que utilizar porque no me ha pasado nada. Estoy bien. Me llaman muchas veces para preguntarme también. Me preguntan muchas cosas, que si estoy bien, que si necesito algo. Que llame, que no esté sin hablar con ellos. Pero me llaman a menudo. Y estamos un rato charlando. ¿Cómo va el día, Gloria? ¿Todo bien? Bien, bien todo. Muy bien. Vale. Fenomenal. Bueno, pues ya sabes, Gloria, que cualquier cosa nos pulsas el botón. Sí, sí, sí. Venga, pues oye, que te mandamos un beso muy grande. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, mucho frío. ¿Quieres hacer una besa? Sí, a ver lo que haces. Partió de ella, pero nos pareció increíble porque nosotros lo desconocíamos. Y nos da la seguridad que le da a ella, pues a nosotros, pues 24 horas, 365 días al año. Podemos seguir nosotros con nuestra vida familiar, cada uno mi hermano que vive en Zaragoza. Pues bueno, podemos ir saliendo escapadas el fin de semana. Y ella, quieras o no, sabemos que si le pasa algo, pues lo va a activar. Me animó mi hermana porque ella lo llevaba, tiene cinco años más que yo. Yo también les he dicho a una, ahora hace, la semana pasada, se hizo una el botón porque se lo dije yo, sí, una amiga. Pues que era muy buena cosa, que ella está sola y estaba más acompañada y podía tener algún accidente o algo, podía socorrerla enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!